Es realmente indignante, yo lo digo en mi calidad de legisladora, pero sobre todo de hijas de desaparecidos. Entonces, inmediatamente cuando nos enteramos de la noticia, con el encuentro Memorio Verdad y Justicia, convocamos a un acto de inmovilización ese mismo día, a las 16 horas, en la legislatura porteña, para expresar nuestro más enérgico repudio. Porque sí, algo que aprendimos en todos estos años, fueron muchos años de lucha contra la impunidad. Años muy difíciles de una lucha colectiva con los sobrevivientes, los familiares, los organismos hechos humanos. Yo me enteré que eran desaparecidos cuando era muy chica, y empecé en militancia de muy chica. Mis padres están desaparecidos, mis tíos también. Yo fui víctima también de los militares, estuve apropiada, fui parte de una operación de prensa que hicieron conmigo. Y en esos momentos, en los 90, te estoy hablando, la teoría de los demonios era lo que imperaba. Y la lucha que dimos nosotros por demostrar que fue un genocidio, por encarcelar a los genocidas, seguimos teniendo esa misma fuerza para decir que no vamos a retroceder. Vamos a hacer un acto de repudio. Vamos a estar el encuentro de Memoria Verde Justicia con mi compañera Miriam Bregman, con todos los organismos e hijos desaparecidos, para repudiarlo.